Nuevamente de regreso aquí en Presente 7, junto al Pastor Carlos Ramos, quien nos está acompañando una vez más. Ahora, al analizar esta lección, Pastor, tan hermosa, la propuesta de Pablo en esta última parte de Primera Tesonolicense, ya en el capítulo 5, vemos algunos consejos interesantes y algunas exhortaciones. Entre ellas se encuentran el versículo 12 al 15, si usted quisiera acompañarnos, y a partir de ahí vamos desarrollando algunas ideas que tienen que ver con no solo el consejo de Pablo, sino la aceptación de aquellos aconsejados que lo reciben. Correcto, y yo creo que tenemos que prestar atención todos, porque acá se refiere tanto a los ministros como a los ministrados. Leemos lo siguiente. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos. Así que vemos dos aspectos de estos cuatro textos que acabamos de leer. Por un lado, nuestra responsabilidad es hacia el ministerio, hacia los pastores. Reconocimiento, estima, amor y paz entre unos y otros. Perdón, pastor, hoy llamamos así el ministerio. En aquel tiempo, naturalmente, eran esos ancianos que se establecían en cada una de las iglesias y que eran los que presidían, ¿no? Y cuando leemos esto, poder reconocer a aquellos que nos presiden, que están en preeminencia, están, hoy diríamos, encima de nosotros. Encima, dice que nos amonestan y tenemos que tenerlos en mucha estima. Eso solo puede ocurrir en la iglesia del Señor, cuando estamos seguros que los que están trabajando, como aquí dice, ellos trabajan entre vosotros. No de jerárquico, ¿no? Si no, había una responsabilidad, había un ministerio asumido desde los apóstoles, desde los ancianos, desde los pastores locales, podríamos decir nosotros hoy, y se pedía que se tuvieran en consideración el trabajo de ellos. Ahora, es interesante lo que dice el versículo 14, dice, Os rogamos, hermano, que amonestéis a los socios. Daría la impresión de que, por un lado, también, no solo es reconocer a los que me están asistiendo espiritualmente, los que me están aconsejando, los que me están amonestando o presidiendo en el liderazgo, sino también ahora hay algunas situaciones particulares que necesitamos aclarar. Por ejemplo, ociosos, los que tienen poco ánimo, sostener a los débiles, pacientes para con todos. Qué fácil que decirlo, Pastor, pero generalmente cuando hay personas que son motivo de preocupación en el ministerio, a veces la paciencia es lo que justamente no existe, o nos cuesta desarrollar. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal, antes se di siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Es tan hermoso lo que está planteando Pablo, ¿no? Bueno, yo creo, Pastor, que tendríamos que darle suma importancia a todos, los pastores, los miembros y los que orientan a los pastores, darle mucha importancia al relacionamiento personal. Qué bueno. El líder local en aquella oportunidad, en aquel tiempo y también ahora, en aquella oportunidad, en aquel tiempo, era un liderazgo que tenían que ganarlo, ¿no? No solamente asumir una responsabilidad, sino que tenían que ganarse el respeto, ¿verdad? Generalmente la autoridad, hemos percibido, Pastor, está sobre la base del servicio. Se acuerda la declaración de Jesús que decía, el que quiera ser mayor ha de ser vuestro servidor. O sea, ese ganar, ese reconocimiento obtenido, es el resultado del servicio. Hoy podríamos decir que no es porque la asociación envió a tal pastor. Naturalmente está autorizado todo, pero aquí es interesante, dice, a los que trabajan entre vosotros. Es decir, la iglesia debe sentir que el pastor realmente está trabajando entre ellos, con ellos, integrados, ¿no es cierto? Lo que puede implicar a veces alguna amonestación. Pero claro, por eso habla de amonestación, de advertencia, de llamada de atención, ¿no es cierto? Dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Nuevamente, por el obrar, por lo que hace, por lo que actúa, porque está, lo que administra es lo del Señor. Lo que hace, corre para aquí, va allá, preside una junta. Es lo que Dios encomendó. Entonces, hermano dice, ténganlo por estima, ¿no? Con mucha estima. Pero entonces, cuando se dan las dos cosas, Pastor, ¿no? Por un lado, el líder que gana ese respeto, el líder que cuando hace una visita pastoral, la gente, el dueño de casa, después que se fueron, pueden decir, entereros, la verdad que sentimos que estuvo en nuestra casa un hombre de Dios. Qué bien que nos hizo. Qué bien que nos hizo. Entonces, eso inspira. Podemos dar muchos cursos de capacitación, los pastores a los laicos, pero inspirar de cómo hacer la tarea, lo más maravilloso. Y entonces, hacer juntos esta tarea de alentar a aquellos de poco ánimo que suele haber. Sostener a los débiles. Sostener a los que son débiles. Pacientes para con todos, dice. En todo ese quehacer, en todo ese quehacer, esa actividad, paciencia. Paciencia. ¿Y por qué puede haber impaciencia? Porque uno espera resultados más rápidos de los que a veces suceden. Pero si supiéramos que Dios está, no más impaciente, pero más interesado que nosotros en darnos los resultados. Y ahora hay algo en el versículo 15, Pastor, que llama la atención, porque es algo que, insisto, es muy fácil mirar en los tesaludicenses allá dos mil años atrás. Sí. Es una realidad nuestra. Hoy tenemos hermanos entre nosotros que también, de alguna manera, a veces, a veces necesitan de nuestra consideración, de nuestro apoyo, de nuestro buen consejo. Y algunos, de repente, por allí, dicen, que bueno, dicen, no pagues mal por mal, dice. Y esa tentación está presente en nuestra humana pecaminosidad todavía entre nosotros. Así es. Antes se dice siempre lo bueno, uno para con otros, y para con todos, dice, ¿no? No hay asociación de personas. Con los que tienen temperamento similar, con los que están de acuerdo, con los que apoyan los proyectos que estamos presentando como Junta de Iglesia, y para con todos también. Pero aquí está lo otro, ¿no? Así como alienta a reconocer a los ministros o ancianos porque ellos trabajan para el Señor, también creo que, bueno, es el reconocimiento a los hermanos que están trabajando para el Señor, ¿no? Cuando nos reconocemos mutuamente, yo creo que nos vamos animando unos a otros, sentimos que estamos integrados en la misma misión, ¿verdad? Entonces la Iglesia se edifica, se edifica y viene un crecimiento que es natural, ¿no es cierto? Bueno, estaba justamente por rescatar esa idea, Pastor. El ver todos estos consejos prudentes del apóstol a través de su carta a esa Iglesia tan amada que con tanto cariño él se refiere a ella, incluso en medio de las dificultades que podrían haber estado pasando, él ve progreso también, él ve desarrollo, ve crecimiento. Cuando el ministerio se ejerce según la voluntad de Dios, según como el Espíritu de Dios guía a su Iglesia, conforme Dios nos ha revelado en su palabra, hay normal desarrollo y crecimiento en esa Iglesia. No puede ir para atrás, o sea, no puede decrecer. Hay avance, hay desarrollo, hay integración, se genera el entusiasmo incluso de ir en busca de nuevos miembros, ¿no es cierto? Porque familiares, contactos, amigos, personas, vecinos, que quieren vivir esa experiencia que estos amigos están teniendo. Qué hermoso es ir a un lugar donde hay paciencia entre todos, donde no hay acepción de personas, donde los que débiles son atendidos, donde aquellos que puedan estar errados, con amor se los trata de ayudar a rectificar su conducta. Pero la diferencia con la Iglesia es que tenemos una misión, ¿no? Pero no somos una ONG, no somos un grupo de gente buena. Es un cuerpo espiritual, ¿no? Un club, como se habla a veces de la misión de los clubes de barrio, ¿no? En las ciudades, qué bueno, congre. Cuántos servicios ofrece. Sí, si tuviéramos eso en cuenta, que no vamos solamente para pasar un buen momento, sino que vamos en torno a un Cristo que tiene una misión para darnos. Y mientras no hagamos eso, no estamos siendo esa comunidad terapéutica que es la Iglesia como Jesús. Qué buena frase, Pastor. Pero tiene que haber una vivencia espiritual, ¿no? En todo esto, una vivencia producida por el Espíritu Santo. Esa palabra que usamos tanto a veces, ¿no? Pero que representa mucho es el compromiso. Elena de Juay habla que el Espíritu Santo, uno de los motivos por los cuales no desciende en plenitud es porque todavía no estamos en disponibilidad. Y si debiéramos estar en mayor disponibilidad para poder ser usados por Él. A veces hasta puede ser que vayamos a la Iglesia y participemos de muchas cosas porque queremos recibir gratificaciones emocionales, espirituales, sociales. Que Dios atiende una necesidad particular. Claro, claro. Pero creo que por eso me gusta mucho esta manera en que Pablo está terminando su carta. Todos están incluidos. Los dirigentes de la Iglesia, los líderes y todos los hermanos. Porque dice que tenemos que seguir lo bueno, lo bueno para con todos. Y entonces Dios va a hacer maravillas. En el próximo bloque vamos a analizar aspectos fundamentales que restan aún de la elección porque hay mucho para dar todavía, Pastor. Muchas gracias. Ya regresamos. Gracias. 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 para estudiar esta hermosa lección que tiene que ver con estos aspectos pastorales en ese en esos últimos consejos tan significativos que Pablo está dejando en su primera epístola a los tesalonicenses comienza con esta idea pastor estar siempre gozosos es posible estar siempre gozosos pastor como es esto a ver yo encuentro aquí al final de Pablo que tiene exaltaciones que tienen advertencias amonestaciones ese toque de cuidado con lo profético pero con lo profético pero ahora acá presenta lo que suelo presentar a veces en los cursos de control del estrés a la gente como así una receta bíblica a ver para poder prevenir la depresión no entonces entonces los tres textos si me permite no está siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús no yo no puedo ser ingenio decir ay me siento bien me siento bien estoy estoy contento de estar triste porque parte de la salud mental es sentirnos mal cuando hay motivos para sentirnos mal pero hay muchos niveles de sentirnos mal no es cierto una cosa es sentir que hemos perdido el control de todo cuando tenemos un dios que dice que está allí sosteniéndonos no es cierto creo que el gozo de saber que aún esa falta de gozo está siendo mirada por el señor nos lleva a pensar que podemos estar siempre gozosos ese gozo sereno profundo uno puede llorar llorar con esperanza o llorar sin esperanza no sufrir con ese ese gozo cumplido de saber que dios tiene la salida dios lo va a hacer dios está interesado en mí por eso permite aunque transite por esta situación y aunque utilice las lágrimas porque son finalmente una forma de descompresión emocional creo que el cristiano en medio de todo eso está siempre gozoso porque hay esperanza y hay mucho más para ese problema que él no conoce que desconoce pero que dios puede actuar eso previene la depresión en llegar a un estado sin salida naturalmente para eso tiene que haber un colocar nuestra vida en dios un orar sin cesar un orar como estilo de vida una una dependencia total de dios esa amistad con dios ese intimismo con él no es cierto esa relación de ida y vuelta de pámpano con 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 la vid entonces estar gozosos orar sin cesar y pastor yo quiero destacar esto dar gracias en todo el ser agradecido aún a nivel humano es cierto y de humano para con dios es extraordinario la persona que agradece cierto al agradecer está expresando que recibió algo más si lo agradece es está recibiendo algo que no esperaba o algo que esperaba y lo recibió en realidad por lo tanto su su va a tener un cántico nuevo cierto una manera de expresarse de hablar entonces va a salir de ese pozo donde uno siempre dice justo me toca a mí siempre pasa a mí yo no merezco esto es decir para salir de la victimización estar siempre gozosos orar sin cesar dar gracias a dios por todo hermoso hermoso sin duda define la la persona o la determinada clase persona el espíritu de gratitud no e incluso la adoración la legítima adoración está basada en la gratitud y aumenta la fe pastor o sea cuando yo voy a la iglesia y canto porque todos cantan oro porque todos oran este no tiene significado pero sí sí hay gratitud genuina el gozo viene naturalmente correcto el gozo viene naturalmente gracias señor no lo merezco y tú me lo das gracias y cuánta salud hay en eso no sólo espiritual sino emocional y cuánta falta nos hace yo diría también para poder paliar esos dolores hoy se habla mucho de la psicología del dolor emocional tan real como en dolor físico no y decía sumaba muy brevemente que al agradecer estamos reconociendo que dios cumplió entonces con lo que nos había prometido por lo tanto nuestra fe se apoya en eso que recibimos y por lo cual estamos agradeciendo hace un tiempo estuve en capital federal ahí en buenos aires y yendo a ciertas horas de muy temprano en la mañana uno observaba a la gente que iba al trabajo no y qué triste se conoce ha vivido estado pero triste es ver la gente seria cabello baja a veces con sentimientos de amargura de sensación no sólo de cansancio por el esfuerzo físico permanente sino por esa tensión propia que a las cuales está sujeto no y qué maravilla ser un hijo de dios qué maravilla saber que incluso en medio de la dificultad que podamos estar teniendo uno tiene descanso porque no está confiando nuestra vida en las manos del cielo no ofrece tanta inseguridad tantos problemas de atención que paro que huelga que esto que el otro que todo lo que nos rodea hoy porque está lo que vivimos interactuando entre personas como tú decías de repente el tema del dolor emocional que puede surgir de alguna frustración de algún problema familiar de alguna situación laboral aquí pero también están lo que el medio ambiente me genera la verdad de la televisión almuerzo y la cena y escuchar las peores noticias de vida y por haber que una vez uno lo tolera pero después de varios días y varias horas que va recibiendo la persona va afectando la disponibilidad al gozo y la alegría no hace tanto tiempo atrás unos ciudadanos extranjeros de sudamérica sin mencionar el país decía de algunos de nuestros jóvenes dice nosotros no tenemos culpas de que ustedes vivan amarga este y algo de razón tenían o sea pero también yo trataba de entender lo que pasaba con esa muchachada porque se sentía así no esa falta de expectativa esa falta de futuro esa falta de progreso es una falta de situaciones obviamente que van llevando a la gente a estar triste pero que hermano que hermoso el consejo paulino y si pensamos que tesalonicenses después cuando lo vamos a ver según a tesalonicenses en la carta más adelante incluso había situaciones de persecución en la iglesia de dios y jesús a través de paul le está diciendo está siempre gozosos como sin duda descansando en cristo jesús no hay otras hay que tomarse tiempo para estar gozosos tomarse tiempo para orar y tomarse tiempo para agradecer y en ese contexto dice no apagáis el espíritu no menos precisas profecías examinarlo todo retener lo bueno me llamó la atención este texto pastor examinarlo todo hoy cada vez somos más superficiales no la tecnología ha facilitado tanto las cosas que ya ni siquiera profundizamos algunas cosas y estamos notando que hasta la lectura se está perdiendo especialmente entre los más jóvenes casi la lectura y hasta la escritura se está perdiendo también no examinarlo todo retener lo bueno evaluar las cosas no evidentemente si pensamos en el contexto está refiriendo a aquellas cosas que llegaban a la iglesia no porque había de las buenas y de las otras claro no y la iglesia en formación en las creencias fundamentales por así decir en información pero creo que es muy válido para para ahora también que no rechacemos no más con una mente abierta creo que en este momento nuestros miembros de escuelas sabáticas saben que la verdad presenta ha ido desarrollándose verdad por lo tanto estamos sólidos en las creencias pero no tenemos un credo absolutamente cerrado no cierto los dios puede ampliarnos alguna verdad que tenemos entonces se examinarlo pero con el espíritu que tenemos que hacer y al principio siempre de que la biblia se explica a sí misma muy bien a tener de toda especie de mal y esos dos últimos textos pastor me gustaría que me los lea que nos los lea mejor dicho y que juntos compartamos algún concepto allí maravilloso que sostiene el apóstol sobre todo cuando cuando uno ve que es como que cerrar ante la salutación final y el mismo dios de paz la oración de él os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo fiel es el que os llama al cual también lo hará un llamado no a una santidad puntual sino a una santificación progresiva que va abarcando todos los aspectos de la vida cuerpo mente y alma sentimientos pero él cierra con todo lo que de todo lo que viene diciendo anteriormente pero esa expresión final cuando dice el mismo dios o sea el dios que está presentándoles estos imperativos no el dios que viene con estas propuestas ese mismo dios que los llamó a esa vida que él pueda santificarlos y más todavía rubrica fieles fieles el que os llama aquel que os llamó para santificarlos y prepararlos para la venida del señor es maravilloso como cierra pastor precioso un pensamiento final pastor del ministerio de curación de la revelación nada tiene más nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y el alma que un espíritu de gratitud y de alabanza es un deber positivo resistir a la melancolía a los pensamientos y los sentimientos descontento es un deber tan positivo como el de orar ser agradecidos y estar en gozo permanente así como orar todos los días poniendo nuestra vida en las manos de dios al iniciar el día en cerrar el día por los alimentos cuando vamos caminando gracias señor por ese milagro que es la vida y por saber que esa vida si acepto a jesús de todo corazón está escondida en cristo que dios nos bendiga que dios le bendiga pastor dios bendiga esta hermosa lección tan cortita nos resulta en estos tres bloques y ya regresamos porque en breve tenemos minutos de oración intercesora y luego algunas aplicaciones prácticas gracias